Dice, haya la ecuación de la recta tangente a la curva igual a 4x³ menos 12x² más 10 menos 10 en su punto de inflexión. ¿Cuál es su punto de inflexión o cómo saco el punto de inflexión? Con la segunda derivada. Hago la segunda derivada. Primera derivada, segunda derivada. ¿Y el punto de inflexión cuál es? Cuando la segunda derivada es cero. Tengo prisa, se nos da. X igual a 1. Y me piden la recta tangente a esta en el punto de inflexión. Entonces yo me olvido de todo lo que he hecho y hago esto. ¿Cómo era la recta tangente? A y Gregoria. Entonces yo antes tengo que hacer f de 1, que sería sustituir el 1 aquí, menos 18, f' de 1, que sería sustituir el 1 aquí, y ya está. Igual a f de 1, menos 18, más f' de 1, menos 12, por x menos 1. Vean que tengo prisa. Otro. El del cono. Y ya está. Gracias.